La Cámara de Comercio, interesada en que la comunidad se capacite en temas de impacto actual, realizará el día de mañana capacitación respecto de la reforma tributaria. Queremos invitar a todos los empresarios, contadores y comunidad en general para que se actualicen en las nuevas normas de la reforma tributaria. Es un evento, una capacitación muy importante porque estarán al tanto de los nuevos cambios. Es un seminario de ocho horas que lo vamos a dar el día viernes 24 de febrero. Existen beneficios para los afiliados a la entidad. Esta capacitación tiene los cupos limitados, así que esperamos que hagan su inscripción con anticipación. Para empresas inscritas o particulares tiene un costo de 70 mil pesos y para empresas afiliadas por participante 40 mil pesos. La entrega de memorias y certificados de participación se van a enviar a los correos electrónicos. La capacitación estará dirigida por dos expertos en contaduría con especialización en impuestos y tributaria.